Ha sido el momento más hermoso en mi vida, profesional, y estoy satisfecho y contento. Yo sí estoy contento. Yo sí reconozco lo que hicimos. Eso pues, a muchos le ha costado, a dirigentes, a entrenadores, a Dios, sí reconozco lo que hicimos. No tengo nada de responsabilidad contar, una gratitud para todo el mundo. Buenas tardes, Adrián Méndez de Caracuareta y Dos. ¿Le duele hoy tomar esta decisión o que se haya llegado ya a esta situación de que no sigue más? Sin duda, me duele. Me duele, me duele, me duele, me duele. Gracias, don Miguel Espinosa, María Zamora, para Canal 13. Haciendo rompecabezas de las razones por las cuales usted justifica la salida o se da la salida. Si no hay problema en la parte económica, si usted traía proyectos, ¿quiere decir que eso lo pone? La persona que usted menciona se va a usted. Y si no siente que tal vez, tanto la presidencia como la comisión hoy están dando el apoyo. Porque usted hace un trabajo, pero pide una condición que no se le está cumpliendo. ¿Qué tanto pesa esta persona como para...? Yo sí, pedí eso. Pedí eso. Y ya pues, como a una acuerdo, no vale la pena discutir sobre lo que hagan sobre eso. Las cosas son otras imprecisas. No vamos a tocar más que eso.